bueno ya está alojen gente bienvenidos a esta mamada y vamos a jugar un tipo como si nunca hubieras jugado a este juego y mierdas de esta mamada ahí está como que que pusiste y nada se me va al cooperativo sí pero porque nos ponía team cop normal a si no mamamos tanto ahí está primero primero para ser diferente voy a elegir a esto ya hay dos sonidos muy bien y habla en japonés el shadow este y mi amigo que da pk aquí de ahí está ahí está perfecto pero él se estaba haciendo una mamada a verdad si escuchan el tecleteo es que mi amigo mega aprieta los botones a los lloros para hacer el poder no mentira está mintiendo a mí me matamos a la bola verde esa que es kirby se le llama a kirby como lo vas a conocer a kirby tú conoces a kirby más que nadie cuidado joder estoy volando estoy volando no no m me mampo eso no no kk ah ah poder anal dos mamá k ahí arriba muere k ay that k v depuis Murió Sí, 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 sí La banda de la mierda de Kimmy Bucket Yoko y Kim Bien, a esta mira Cuando la matan en el apoyo El apoyo que dicen que sería Sería Sofía, pero si es fantación El animal Oye, el El humano, pero igualmente Pero 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 A ver, Kirito, ¿dónde voló? ¿Dónde voló a la loma del impugnito? Sí, vamos Ah, ¿dónde está Kirito? Espera, voy a hacer mis bolas de poder ¿Dónde está Kirito? Tiri 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 Ahora es la mierda No está ¿Qué? 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 No sé qué dicen Es que acá en este juego Yado tiene casi los mismos poderes Que Silver Solo que más débil No soy débil A ver Kirito, ¿dónde te has ido? No podemos dar Espera, deja de disparar A lo mejor está cayendo Sí Creo que vamos a tener que ir No, no estoy yo A ver Espera, está al suelo la tipa Sería OK, vamos a tener que reiniciar Sí, porque se buggeó Luego MrPenejo Ahora voy a elegir al Sonic este Sonic y Silver Sonic y Silver Sonic y Silver No, no es Sonic Silver Es Sonic y esta tipa que es dorada Esta tipa es una... ¿Cómo es? Ese Sonic es enorme Soy enorme, soy un gigante Es enorme Ya sé que Sonic había crecido constantemente en sus evoluciones ¡Casión! No se te en pedo Yo lloro unos menores más amigurosos ¡No! No, quiero presentar ¡No, si mal! ¡Ah, man! Bueno, voy a estar macando todo ¡Ah, mierda! ¡Usa el Dark Sonic, no tengas idea! Ya no hay otro... ¡Abajo, abajo y puño, no tengas idea! ¡Mira! Ya acabo Verdad, ya me mame Nooo, todo depende de mi no puede ser ¡Ay! Ay, usar tus poderes, nada Sí, pero es que el tipo me hace unos combos de los huevos que me está mandando a volar Mira el cabrón Mira el cabrón, el cabrón, mira No me deja ni caer al suelo ¡Me recuerda a alguien! ¡XD! ¡Mira y se borró al cabrón! ¡Pisó mi cadáver y bailó arriba! ¡Ven aquí! ¡Mira y se borró al suelo! ¡La de esta violando! ¡Fue! Te mamo Creo que me está pasando la cola ¡Ahí está la manada! ¡Sofran! ¡Mierda! ¡No! ¡Mamada! ¡Joder analón! ¡Me mando a los sujetos del Sonic! Ahora que lo pienso, usted se parece mal, muere mal. No, el problema es evitarlo, si me parece mal, pero no sé cómo. La verdad que no sé. Pero... Te diga más que él. Ey, pero ese era el sonido muy bonito. Sí. ¡Vuelve a la ciudad! Es algo loco. No sé si lo hacemos. Eso fue muy fácil. Más, más, más. Y ahí, Mega tirando sus rings de la piel. Pero vaya, me cogerí. Pero vaya, me cogerí Mega volando a la tierra. No, 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 no. ¡Lenso! ¡Tomen las catacas, las cacas! Aquí, ve. Y mira ahí, se va la mierda. Ya no está, papá. No, es Lumine. No, es Lumine, mierda. No, no. Cuidado. Se me va a cubrir acá. No. Pero Lumine me crea ese bullying. No. No. Cuidado, rayo. Mierda. Mierda. Puta mierda. ¿Qué creo que vamos a perder? No. ¡Joder, Annal! No. No puede ser. ¿Por qué siempre yo me quedo último? Que la acción de tonic es muy débil. No. Ahora sí me mandaron a la perca. Me he hecho en mi perga. Es que era imposible. Un queso. Me ganaron un queso. ¡No! ¡Eh! ¡Pero está el super! ¡Qué hijo de puta! ¡No estamos! ¡Pero pensaba que se fundía en lugar de un metro subiendo! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mierda! Ese ahí llegó con... ¡Cuidado! ¡Mierda! 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 ¡Para más me haga salida con eso! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Quiero que voy a morir! ¡Sí, valí, verga! ¡Sí! Ya voy a elegir a este Sonic esta vez Y tú a este... Diferencia, estos son los que son los que se han entregado Pero, no se lo que estoy haciendo... Ay, yo casi quiero lanzar a estos putos personajes. A Simper ya lo tenemos dominado, pero no lo puse de 100% en el que me hagan la visión. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Y sigo... ¡Nooo, puto! Para madre se requiere de nuestras caras, mira. ¡Ey, como que yo me morí! ¡Mi huevo se murió! ¡Ja, ja, ja! ¡Este huevo se murió aquí! ¡La puta mierda! ¡No, para más de mí me hace bullying a mí! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Eh, como yo ya está! ¡Yo sé cómo! Vamos a hacer por algo mágico, me ayudó. ¡Cuidado, Haku! ¡Oh! 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 ¡Tú estás muy buen! ¡No sé qué de bollo tampoco yo hice, pero... ¡No dale! ¡Que ganamos una S del Supremo, Max! ¡No, de Sonic! ¡No, de Sonic! ¡Sonic! ¡Sonic es más lindo! ¡No! ¡No! ¡No, soy! ¡Ay, yo! ¡Es yo! ¡Es yo! ¡Es yo! Espero que haya moja en el último... ¡Dale! ¡Yo les traigo! ¡Ay, bueno, mal! ¡Me ha salvado! ¡Ay, bien! ¡Casi te muero! ¡Esta vez le rescaté al ciudad! ¡No, gale! ¡Ay, yo, tía! ¡Yo ganó! ¡Toma! ¡Partido burlando! ¡No! ¡No! ¿Quién es? ¡Tiro con este! ¡Creo que esta es la última pasada! ¡Creo! ¡No! ¡No! ¡Queda buena! ¡Queda buena! ¡No! ¿Qué? ¡Miren el tiempo! ¡Ellos no tienen el caos control! ¡Ellos no pueden dominar el caos control! ¡No lo permitiremos, Silver! ¡Ay! ¡Vamos a hacer el bullying por el resto! ¡Puta caca! ¡Esto me creo que tiene transportada pero no sale! ¡Y! 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 Ya crearé a Love Rider pero será invencible Cuando crea a Love Rider, ya verás Escucharon? Qué patrón más complicados Nelson Sí, se gané Vamos Grabando esta mamada pero no puedo saber a 12 minutos Vamos a dejarlo aquí Lo dejamos aquí gente A lo que digo, adiós Adiós Adiós, nos vemos, chao